Hola a toda la comunidad salorenciana, soy el profesor Sebastián Lagos, profesor de música del colegio, y los quiero invitar a esta primera cápsula del taller de canto, en la cual aprenderemos la técnica para poder cantar, qué se necesita para poder cantar bien y también conoceremos parte de repertorios de diversos tipos. Así es que los invito a ver esta cápsula del taller de canto. Una de las preguntas que mucha gente se hace es si todos pueden cantar, y la verdad que sí, cualquier persona puede cantar, solo hay que tener las ganas, hay que tener un poquito de conocimiento y sobre todo tener un amor por la música. Uno de los factores que incide en particular y principalmente en la producción de la voz es la respiración. Tenemos una tendencia equivocada a cuando podemos cantar, los que han experimentado alguna vez el cantar, en que tomamos aire de esta forma, levantando los hombros. Bueno, ese déjenme decirle que es un tremendo error, porque ese es un reflejo que hemos aprendido y lo hemos desarrollado durante mucho tiempo. Al hacer este movimiento, no estamos llenando ni la cuarta parte de nuestra capacidad de almacenamiento de aire. Bien, la respiración correcta es una respiración de tipo abdominal, o sea, tomo aire por la nariz y comienzo a llenar los pulmones desde abajo hacia arriba, desde el abdomen hacia arriba. Voy a repetir este ejercicio porque nos sirve no solamente para cantar, sino que para todo orden de cosas para el diario vivir. Respiro por la nariz, lleno mi capacidad de aire completa y puedo cantar, puedo hablar, puedo incluso caminar y sigo manteniendo el aire, sigo aprovechando lo que llené, ya que estoy ocupando la capacidad completa de mis pulmones. Primer ejercicio de respiración abdominal. Aire por la nariz. Botamos por la boca. Otro actor importante para poder cantar o para poder hablar es el uso del diafragma. El diafragma es un músculo que está debajo de los pulmones, en esta zona aproximadamente, el cual se contrae cuando nosotros inhalamos aire y hace expandir nuestra caja torácica. Por lo tanto, al momento de cantar, cuando yo ocupo el diafragma, hago una presión, aprovecho la mayor cantidad de aire que tengo en mi capacidad torácica. Por lo tanto, puedo controlar las notas que voy a cantar, y puedo controlar la fuerza y el volumen de esas notas. Hay un ejercicio de respiración para fortalecer y para saber utilizar el diafragma. Aire por la nariz. Y exhalo con una S. Es importante que este ejercicio lo hagamos ocupando nuestro diafragma, o sea, haciendo una presión hacia abajo al momento de exhalar con la letra S. Repetimos el ejercicio. Aire por la nariz. Botamos con una S. Haciendo la presión del diafragma hacia abajo, como un bombín, parecido. Última vez. Voto con una S. Pueden repetirlo las veces que quieran. ¿Ok? Una variación de este ejercicio de respiración es hacer la misma S, pero entrecortada. De esta forma. Aire por la nariz. Haciendo la presión con el diafragma, pero botando S entrecortadas. Otro factor importante para el proceso de cantar o de hablar es el uso de los resonadores faciales o cavidades faciales. ¿Ok? Que tenemos en esta zona y que nos permiten intensificar el sonido que nosotros estamos produciendo. Al llenar estas cavidades a toda su capacidad, nos permite tener más intensidad al momento de nosotros cantar una nota. O de hablar, como lo estoy haciendo en este caso, ocupando mis resonadores faciales. ¿Ok? Que amplifican el sonido que yo puedo hacer. En este caso estoy hablando un poco más despacio sin ocupar mis resonadores faciales. Un ejercicio para poder trabajar con nuestros resonadores faciales o cavidades faciales. Es realizar una M continua con la boca cerrada. De esta forma. La idea de este ejercicio es que cuando ustedes hagan la M, sientan una vibración en esta zona y sobre todo en los labios. Eso quiere decir que el sonido está vibrando en nuestros resonadores faciales. Por lo tanto, al momento de abrir la boca y hacer una A, nos va a salir con mucha fuerza. Voy a repetir de nuevo el ejercicio de la M. Aire por la nariz. Aire por la nariz. El mismo ejercicio pero ahora abro y hago una A. Aire por la nariz. 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 Para terminar, quiero mostrarles un ejercicio el cual lo pueden realizar acompañándose con una guitarra, con un teclado y que es con los resonadores faciales. El ejercicio, pueden hacerlo en cualquier tono, el que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer en un tono de la mayor. Voy a mostrarlo ahí. Un tono de la mayor. Y el ejercicio es así. Con la M. Aire por la nariz. Lo pueden repetir las veces que quieran. Pueden hacerlo también más rápido. Pueden hacer A. Pueden abrir esa M y hacer A de esta forma. Este ejercicio lo pueden hacer incluso cambiando las vocales a E, a I, a O, a U teniendo siempre en cuenta que tenemos que ocupar los resonadores faciales para que nuestro sonido salga consistente y con potencia Bueno, esa fue la primera cápsula del taller de canto estamos comenzando con lo más básico para ya más adelante sean capaces ustedes de poder cantar y de poder sacar esa artista que llevan dentro Saludos, nos vemos el próximo jueves Gracias por ver el video